La primera vez que va a cantar en público El jurado de la vida Patricia se ríe como diciendo ¡Qué loco! Es la noche más multitudinaria que hemos tenido desde que empezamos a estudiar Debo estar así con 30.000 personas es una locura Respirá hondo, pensá que estás solito y cantate para vos En mi cuarto Ahí está, ¿en dónde es tu cuarto? ¿En Santiago o en la banda? Aquí en la banda Muy bien Como si estuviera en su cuarto, aquí en la banda Solo con su guitarra Va a cantar un hermoso tema Mi vida sin tu amor ¡Canta! ¡Cantá! ¡Cantá el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Cantá! 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 No es más que el crudo incierto de mi soledad, en el silencio de la intensidad, mi imagen encuentra en tu lugar. Mi vida sin tu amor no es más, que si te abrazo, que no volverás, será la verdad de estar sin ti. Yo sin tu amor, yo sin tu amor no sé vivir, yo sin tu amor no sé vivir. ¡Oh! ¡La palanca de la carne de la vida! ¡Que tiene una cara adulta en gesto! Cristian, querido, buenas noches. Muy buenas noches. Mirá, tenés un lindo color y tenés todas las posibilidades. Respiraste bien cuando te fuiste a la trivillo, buscaste el aire ese para llegar cómodo, pero la desafinación estuvo presente y cuando tengas la oportunidad de escucharlo, si lo grabaste, ya vas a dar cuenta que lo que te decimos es de cierto. Hubo algunos de ellos en la financiación que no te dejan disfrutar el tema, pero quiero destacar esto para reforzarlo como lo hacés. Tenés un excelente color de voz, tenés estilo, tenés buena parada, sos elegante, te mueves bien, manejar bien las manos, me hubiera encantado que me hubiera satinado un poco más. De todas maneras, voz, el lío que no le bajó, nos vemos después. Muy bien, nos vemos después, le hice Oscar Cristian.